Hola, yo soy Carolina Arevalo y estás escuchando Vara de Almendro. Ey, qué onda, ¿cómo están? Perdón, miren, ahora van a tener un foco cerca, el cuadro medio chueco, yo de que en sudadera, pero si no lo hacemos ya, no va a haber vara de almendro, yo creo que hasta el año que entra, y yo sé que ni ustedes ni yo queremos eso, así es que bienvenidos al Vara de Almendro. Saludarlos, saludarlas, los he extrañado mucho, de verdad, gracias por sus mensajes, gracias por entenderme, muchos me han dicho, sabemos que estás en la escuela, que estás con todo este nuevo cambio y están de todas formas al pendiente, pero la verdad es que sí o sí tenía que hacer este Vara de Almendro, va a ser muy ligero y creo que muy rápido, pero algo que venía pensando es que este podcast, además de representar para mí ser obediente a la voz de Dios y caminar sobre mi propósito así, sea una sola persona la que escucha, ya es suficiente, pero también me di cuenta que soy yo la que necesita mucho este Vara de Almendro, soy yo la que necesita mucho este podcast y hablar con ustedes y platicarles con ustedes y que a veces tanto para ustedes es un recordatorio de lo bueno irreal que es Dios en nuestras vidas y cómo seguir caminando en obediencia y seguir creyéndole de verdad es algo que hace nuestro día a día completo, sobre todo en los días más oscuros o en los días donde menos menos podemos ver o creer. Había pensado mucho, como siempre en el tema que les voy a traer, estoy en medio de finales, ha sido un semestre que en realidad creo que han sido solo cuatro meses, pero ha sido súper complicado personalmente, yo sé que para todos este 2020 nos ha traído vueltos de cabeza, y pues bueno, a mí en medio de todo lo que sucede en el mundo también, como ya les había dicho en podcast anteriores, ha sido difícil el camino de volver a la escuela y estar estudiando una maestría, pero también ha sido, es y sé que seguirá siendo una experiencia increíble poder tener la posibilidad de estudiar todos los días la palabra de Dios en una manera más profunda, con un rigor más alto, pero con una manera profunda porque Dios no me deja de la mano, me sigue revelando, aún así saque buenas calificaciones o no, créanme que no soy la misma y que en este tiempo Dios está cosechando montones de semillas que creo, aunque no lo vea, servirán en algún momento para alguien más y sobre todo para el trabajo de su reino. Y dejando eso de lado, les quiero platicar una de las cosas que más feliz me mantienen en esta temporada viviendo aquí en Tulsa, Oklahoma, es que las temporadas en el clima están súper marcadas, y ahorita entramos a la temporada de otoño, este, ya casi, casi invierno, los, en realidad, aunque las temporadas están marcadas en lo que se ve, en el clima no, de pronto ha habido días donde está haciendo muchísimo frío, hay otros días como hoy donde hay mucho viento y el viento está fresco, pero no está tan frío, de hecho, si escuchan un ruido es porque en mi departamento tengo el aire prendido y luego de repente la cambio a la calefacción y así estoy durante todo el día, porque pues además, bueno, yo mi termostato como que no fui muy equipada muy bien cuando Dios me hizo con el termostato, entonces a veces tengo mucho frío y a veces tengo muchísimo calor cuando menos la gente lo tiene, pero lo que iba a decir, y ahorita estoy volteando para allá, no sé si a lo mejor pueda ponerles algunas fotos y videos, no sé si al final o ahorita mientras estoy hablando de algunos árboles con los que me he encontrado, quisiera poder voltear la cámara, pero no puedo, está lejos y todavía no tenemos producción más que yo misma por los árboles que estoy viendo fuera de mi departamento, pero es increíble, y yo sé que ustedes saben que yo soy una ñoña que se emociona por una hoja que cae, o por cualquier tontería, pero yo sé que muchos de ustedes son como yo también, y si no, pues miren, les explico y métanse en mi mente de Carolina, Carolina Ridicola, que se emociona por cositas así, pero para mí de verdad que ha sido un espectáculo, porque nunca lo había visto, ni siquiera cuando, no sé, cuando vivía a lo mejor en Nueva York, que es donde estuve rodeada más de este tipo de árboles y como más cercana a lo que era el invierno y este cambio de estación y todo, que allá me tocó ver nevar y que también fue increíble, pero nunca me había tocado vivir el otoño así y ver cómo de verdad los árboles cambian, cambian de color, de hecho le voy a pedir a Sophie, que es una de, también es parte de La Roca y ella también está aquí en Tolsa, está estudiando en Rema, se está preparando en Rema en su último año, y justo hoy ella subió una historia en Instagram de un mismo lugar, que creo que es Rema, si no me equivoco, se les voy a pedir las fotos para ver si nos la presta para el barra de almendro, y se ve cuando estaba en primavera y luego otoño, bueno, otoño y el otoño de ahorita, que es ya casi no hay ningún árbol con hojas, entonces para mí es un espectáculo de verdad, a lo mejor caminar por los mismos caminos cuando voy hacia la escuela y de repente un día los mismos árboles que eran verdes, 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 empiezan a estar, había uno total, el mismo tipo de árbol, uno totalmente rojo, uno totalmente amarillo, o sea, de que amarillo pollo, esto se le queda corto, un amarillo amarillo, y este, y de pronto otros café y otros como anaranjados, y hay unos que en un mismo árbol encuentras tres, cuatro, hasta cinco colores y tonalidades, y pues a mí, para mí eso es un espectáculo y obviamente me pone a pensar en cómo es la temporada y como también qué determina que en un mismo árbol o en los mismos tipos de árboles de pronto agarren diferentes colores y su periodo de cambio sea tan distinto en un mismo árbol, es como me vuela mucho la cabeza, y me hace recordar también que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, es lo que dice la Biblia, ¿no? Todos formamos parte del mismo cuerpo, y como a veces estamos viendo, somos la hojita verde que está viendo que la otra ya se está poniendo amarilla y ya está lista para desprenderse y la hojita verde todavía no, y a veces estamos viendo a la otra persona y estamos viendo el proceso de la otra persona, y queremos pensar que tenemos que ir donde mismo y no es así, son procesos diferentes dentro del mismo cuerpo, son procesos diferentes y temporadas diferentes, y me encanta porque durante este tiempo empezó el vara de almendro y hablábamos de temporadas, si no has escuchado ese episodio, regrésate a los primeros episodios y lo vas a disfrutar mucho, hablaba justamente de los colores de las temporadas o de los colores de las hojas durante la temporada de otoño. Luego otra cosa que es un espectáculo es los vientos que empiezan a arrancar las hojas que ya están listas para caer, y ver y escuchar, a mí me encanta porque siempre lo he dicho, me parece que el caricaturista Liniers Argentino tiene, si mal no recuerdo, él tiene una tira de esto, porque era algo que ya había pensado y fue como de, escribió, dibujó sobre esto, que siempre he dicho que cuando estás en medio de muchos árboles y guardas silencio y escuchas el viento en las hojas parece que están aplaudiendo, y yo recuerdo que decía, ay me están aplaudiendo a mí, y recientemente volví a escuchar eso, sobre todo en esta época donde el viento empieza a tirar todas las hojas, no solo se escucha más fuerte, es como si estuviera un continuo aplauso todo el tiempo, y a mí me encanta pensar que es una manera en la que también los árboles están alabando a Dios, están aplaudiendo en su ciclo natural, en su parte, en su caída libre, están también adorando a Dios con ese sonido, y por eso parecen aplausos. Ya sé, estoy muy loquita, pero si se ponen a pensar y si ponen tantita tensión, también van a escuchar los montones de aplausos cuando están cayendo las hojas. Entonces, lo otro, en medio de todas estas cosas que me han sorprendido, lo otro es que estos mismos árboles que les decía un día vi verdes, y al otro día eran de mil colores, desde amarillo a rojo, al otro día ninguno de esos árboles tenían hojas. Es como, ¿en qué momento se le cayeron todas las hojas? Y luego también a mí me encanta ver, una de mis cosas favoritas es ver los árboles sin hojas. Hay personas que piensan que, ¡ay, qué triste! O personas que incluso piensan que esta temporada en la que los árboles están tirando sus hojas es como de, ¡ay, te recuerda como a lo seco y a la muerte y todo esto! ¡Súper no! Para mí es como, están cumpliendo un propósito y un espectáculo increíble en la naturaleza. Y los mismos árboles que los que están aquí afuera ya no tienen hojas, tienen si acaso algunas que todavía están cumpliendo cierto propósito, pegaditas en sus varas o en sus brazos de los árboles, están casi sin nada de hojas. Y para mí eso es que es una manera de que podamos ver o entender como si fuera la radiografía del árbol, porque son como sus huesitos. O de alguna manera lo que ya sé que seguramente me han escuchado decir es que son como las mismas raíces del árbol. Entonces para mí es como que los árboles están patas para arriba. Y sé que cuando ya venga invierno va a ser más notorio. Pero hablando de eso, vamos a ver un poco acerca a los fines de temporada, las temporadas límites o el due date, que ahorita tenemos due date o fechas finales para todas las materias, para todos los ensayos que se tienen que entregar, para pagos que se tienen que hacer. Y ese due date, los que estamos acá en Estados Unidos también, esa frasecita la escuchamos en muchos, muchos áreas. Como acabo de decir, en los pagos, en el trabajo, en, bueno, si estás embarazada, tu tiempo de dar a luz es tu due date, ¿no? Entonces, seguramente lo estoy pronunciando super mal, lo estoy pronunciando como, pues, Sofía Vergara, dices tú. Pero, este, sería fecha de vencimiento o fecha final, ¿no? Este, la fecha que ya no puedes pasarte. Estas temporadas nos recuerdan a eso, ¿no? Como que el año se está acabando, las hojas se están cayendo, ya viene Navidad y no sabes en qué momento sucedió todo esto y a lo mejor todavía hay cosas pendientes que, pues, te están estrasando demasiado y que no sabes si la vas a librar y no sabes si vas a llegar a la fecha que se te tiene establecida o no. Eso, por un lado. Y, por otro lado, sé que también hay cosas que, ¿a poco no han dicho ustedes? Como de que, Dios, yo creía que para hoy, yo creía que para este tiempo, que también, en cuanto a fechas de vencimiento, a veces pensamos que, y es súper normal, que hay promesas que Dios nos ha entregado, que a lo mejor escuchamos mal, que a lo mejor ya se caducaron, que a lo mejor ya no van a suceder porque, pues, no sé, es raro que florezca algo mientras todas las hojas están cayendo. Pero es bíblico, la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir y su palabra nunca regresa, caduca, nunca regresa vacía. Entonces, este vara de almendro es para recordarnos que no hay fecha de vencimiento en las promesas de Dios. A lo mejor hay diferentes fechas en cuanto va a llegar eso que tú no te diste cuenta, pero que Dios sabe cuándo, que Dios tiene bien claro cuándo es el due date, cuándo es la fecha de vencimiento de eso y muy probablemente es distinta a la que tú ves, a la que tú esperas, incluso a la que estás viviendo en lo natural. Pero acuérdate que en lo espiritual Dios está siempre en control. Y por lo tanto, en realidad, de lo que vamos a leer juntos son dos versículos muy pequeños, pero que se los voy a dejar aquí para que los vamos a leer juntos y para que ustedes se queden meditando. Díganme en sus comentarios si esta palabra les habló otras cosas a ustedes. Yo también necesito que me digan. Mándenme mensajes. Y por cierto, gracias por seguir compartiendo los videos. Gracias por seguirlos reproduciendo. De verdad, me ayudan muchísimo. Y gracias por suscribirse. Si no te has suscrito, nada más te suscribes, le das a la campanita y con eso me ayudas montones. Y es gratis. Ok, vamos a leer Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. Y les recomiendo que también mediten sobre versículo 8 o leanse todo el capítulo, pero ahorita vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 y 7. Estoy en la nueva versión internacional, en español. Y dice, humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, no nada más poquita, no nada más la que te preocupa más, toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes, porque Él cuida de ti. Humíllense, pues. Ya sé que luego cuesta mucho trabajo entender la palabra humillarse, porque habemos muchos que a veces pecamos mucho de soberbia y van a decir, como por me voy a humillar, bajo quién, bajo nadie me humillo. Y entiendo que a lo mejor esta palabra culturalmente tiene otros significados o se le han agregado otros símbolos, ¿no? Y nos cuesta trabajo. Es muy parecida como a la palabra someter o someterse o sumisión, que con las, sobre todo con el tema de mujeres, es como, ¿por qué yo me voy a someter a mi esposo? O los esposos, como, ¿por qué me voy a someter a mi esposa? Este, pero hay que desgajar las palabras y sobre todo hay que ir también a la original. Hoy no vamos a hablar de la palabra original. Número uno, porque acuérdense que yo apenas voy estudiando hebreo y esto, como es en Primera de Pedro, es en griego. Entonces, todavía no estoy en el semestre de griego. Pero, humillarse tiene que ver con, es estrictamente ligado con la raíz de humildad. Hay que ser humildes. Con humildes no quiere decir que te dejes pisotear, que si fuera por Dios, Dios es Dios en su soberanía, por hacer lo que quiera. Pero, hablo esto más para aquellos, sobre todo, muchos no creyentes o que se andan de puntitas sobre estas palabras. Este, humilde significa también, y para mí, yo siempre, cada que escucho esta palabra es derramar tu corazón, ¿no? Es tal cual cuando tu corazón hace una reverencia ante Dios, ante el Creador y dice, eres tú el Dios, eres tú quien está en control, yo en mis fuerzas no puedo y, aunque pudiera, eres tú quien tiene el plan, eres tú quien lo ejecuta. Entonces, cada que escuchen, humíllense, si les cuesta algún, así como que les hace cortocircuito en la mente, imagínense nada más un corazón que se derrama y un corazón que se derrama ante Dios, ¿no? Entonces, cuando dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, imagínense ese corazón que al agacharse se derrama y se vacía ante la mano poderosa de Dios y va a haber, estoy planeando durante la nueva serie que probablemente vaya a ser el siguiente año, este, estudiar las características de Dios o los adjetivos que siempre usamos para Dios, uno de ellos es poderoso y es una palabra poderosa, es una palabra que tenemos muy asimilada en nuestro, para los que están escuchando en Spotify usé comillas, es probablemente una palabra que creemos tener muy asimilada, pero las palabras que más asimiladas tenemos somos a las que más valor semántico o más significado les quitamos, porque las usamos tanto que luego lo que de verdaderamente significa no tiene la misma intensidad o el mismo poder, ¿no? Entonces, decir poderosa mano de Dios es decirlo todo, Él es quien en su mano, en quien ejecuta, quien señala, quien da, porque eso es la mano, está todo su poder y ante ese poder es ante el que derramamos nuestro corazón. Y después dice, para que Él mismo sea el que exalte a su debido tiempo. Y aquí les voy a leer cómo viene en una de las versiones con las que lo leí ahora en inglés y dice, Humble yourself, therefore, under God's mighty hand. Y mighty tiene que ver con poderoso, pero también tiene que ver con soberanía y ese es otro de los adjetivos que después vamos a estudiar, pero igual si ustedes son bien curiosos o curiosas, váyanse metiendo, váyanse repasando los significados de estos adjetivos para que puedan estar listos para la siguiente serie de los adjetivos de Dios y o características de Dios. Entonces, dice, that in due time y viene marcado due time porque tiene algo que ver como estuvo escrito originalmente en griego que podría ser traducido nada más that in time, eso en el tiempo, pero viene due time que quiere decir en español lo tradujeron en la nueva traducción internacional como debido tiempo, pero en inglés viene, quien tradujo esto está poniendo una opción como due que es como en realidad en su fecha de vencimiento, pero una fecha de vencimiento es sí o sí, una fecha de vencimiento es también una fecha de entrega, entonces es una fecha que ya se está estimando desde antes y que no tiene como ser revertida ni reacomodada, no sé si me voy a explicando, y en el griego, en la palabra que fue originalmente escrito, ahí hay una característica dentro de ese tiempo, del debido tiempo, en el tiempo justo, en el tiempo que ya fue predeterminado, en el tiempo en el que Dios desde antes supo que cuando tú derramaras esa ansiedad, esa preocupación, esa oración, esa petición, él ya tiene un tiempo establecido en el que por su poder va a ser entregado, entonces después de eso dice porque dice en su debido tiempo él te va a exaltar, él te va a poner, él te va a posicionar, no necesitas títulos, no necesitas cumplir con nada más que humillarte bajo la mano poderosa de Dios, no necesitas sacar excelentes calificaciones, no necesitas ser suficiente o llenar un estándar que los demás están pidiendo de ti o que aquellos de quien tú buscas la aprobación parecieran estar elevando, nada de eso necesitas porque quien te va a exaltar es Dios al momento de tú humillarte ante su poder, de tú rendir humildad y decir Dios tú eres quien está sobre esto, tú eres quien llena mis expectativas y lo que yo represente es nada más para darte gloria a ti no es para llenar las expectativas de nadie más ni las calificaciones de nadie más porque aunque a veces el mundo puede engañarte que eso te va a dar aprobación que eso te va a llevar a exaltar que el nivel de likes que tengas en tu instagram o de vistas o el número de citas o dates que tengas o de galanes que tengas o de chicas que estén a tu alrededor te van a dar un estatus te van a exaltar todo eso es falso y es un engaño y quien se encarga de exaltarte y ponerte en el lugar que mereces públicamente es Dios mientras que en lo privado hagas lo que tengas que hacer con Dios no lo hagas porque lo va a exaltar porque eso ya está hecho no lo hagas esperando que eso va a ser porque eso es algo que ya viene en la palabra de lo dice él te va a exaltar pero hazlo porque reconoces y de verdad cuando derramas tu corazón vas a sentir vas a ver vas a creer el amor de Dios que te está haciendo falta solo deja la soberbia de tu corazón a un lado quita la soberbia tantito de tu corazón y derrámate ante Dios para que puedas ver todo esto no para que puedas ser exaltado eso viene junto con pegado diría mi abuelo no para eso sino para que puedas experimentar su poderoso amor luego viene otra palabra Galatas 6.9 y en esta voy a dar crédito a Sarah Worry no sé si estoy pronunciando de su apellido siempre me cuesta mucho trabajo la pueden buscar en Instagram y voy a poner su tag por aquí ella es una excelente mujer de Dios es adoradora ella está aquí en Tulsa y va a la iglesia a la que yo estoy yendo es hermana del pastor Paul y esposa de Caleb Worry también está no are you y son amigos de amigos cercanos de nuestra iglesia a la roca o de la iglesia a la que yo voy entonces en mis dos iglesias está Sarah y es una mujer a la que admiro un montón y justamente hoy subió un video que decía no te rindas don't keep up y vamos a ver si puedo traerla si podemos hacer algo con el vara de almendro espero que sí y ella da una palabra menciona se los recomiendo un montón vayan a su Instagram dura menos de dos minutos este voy a ver si les puedo poner el link aquí está en inglés pero para quien no habla inglés les voy a decir rápidamente lo que dice habla sobre cómo los bambús tardan cuando tú siembras una semilla de bambú tarda me parece que dice tres o cinco años cinco años en florecer y cuando de repente sale pueden ser hasta seis semanas y ser unos bambús altísimos así mucha gente dice wow los bambús crecen súper rápidos pero no señores hubo cinco años bajo tierra entonces así es con Dios a veces hay temporadas que la gente ni se va a dar cuenta pero que para ti parecen eternas o indeed they are o sí son eternas o han sido muchos años pero tú sigues creyendo tú sigues humillándote bajo la mano poderosa de Dios y va a llegar un momento donde la exaltación va a ser inmediata no por el reconocimiento sino por por la llenura de las promesas en tu vida que mucha gente va a decir en qué momento sucedió todo eso pues eso es como Dios te va a exaltar en lo público como Dios te va a reconocer en lo público pero sobre todo como Dios va a llenar tus promesas en el momento que las necesitas en el tiempo que Él ya ha predestinado Galatas 6.9 dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido no te canses yo sé que es difícil yo sé que a veces dices ya estoy harta ya mejor este me olvido de todo esto no te canses de hacer el bien no te canses de hacer lo correcto tu corazón está en el lugar indicado solo continúa es esa semilla que está tomándose su tiempo y que va a llegar la temporada va a llegar su due date para 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 tener la cosecha para tener las flores para va a llegar el momento en el que va a hacer este espectáculo también otoñal y entonces después empezará otra nueva temporada pero todo ese tiempo de maduración de primavera todo ese tiempo es parte de la promesa es parte de lo que Dios está estableciendo desde ahorita a cuando llegue el momento no te canses de hacer el bien porque en su debido tiempo cosecharás si no te das por vencido si no te das por vencida no te des por vencida no te sé que es difícil pero no te des por vencida esto es lo que tienes que hacer este es el lugar donde tienes que estar y aquí es donde tienes que continuar no te des por vencido en inglés en unas traducciones dice just as the right time y en otra traducción en the English standard version dice la temporada de vencimiento y vamos a pensar vencimiento como establecimiento como esa temporada donde ya no hay más espera es la temporada en la que llega que Dios ya sabía desde antes y hasta aquí dejamos el vara de almendro sé que nada más estuvo muy muy volado como las hojitas que están cayendo sé que ha sido un tiempo en el que he estado ausente pero siguen estando en mis oraciones y yo sé que yo sigo estando en las suyas y de verdad se los agradezco mucho siento sus oraciones y están siendo perfecto no nos cansemos continuemos sé que ha sido un año difícil pero estamos haciendo lo correcto estamos haciendo el bien continúa haciendo lo que te corresponde no tengas miedo deja toda ansiedad en las manos poderosas de Dios y Él se va a encargar de entregarte el bien lo que es para bien porque sus planes son siempre para bien en tu vida y de establecer y de llenar en tu vida lo que has esperado en el momento adecuado mientras tanto aquí seguimos los amo plebes los amo montones y ya no les voy a decir cuándo los voy a ver porque no sé cuándo los voy a ver pero los sigo viendo aquí a través del vara de almendro muchísimas gracias bye y ya no les voy a ver y ya no les voy a ver y ya no les voy a ver